El J.J. El futuro de la ficción televisiva depende de él. Alex Fidalgo es J.J. Acosta y va a escribir la serie que cambiará su vida. Algo comercial, pocos escenarios, protagonista con carisma, personajes interesantes y dinámicos. Entre líneas. Después de seis meses aún crees que voy a pagarte. Jordi Mestre como Maxi. Iván Masagué como Metralleta. ¿Pero qué estás disinuando y solo en T? Pilar Bardem como Julia. No estoy en el... John Vázquez como Axel. Si quieres que te diga, todavía no he visto nada en la tele que tú hayas escrito. Raquel Sastre como Inés. Y vas a escribirle lo que escribió Bartolo. Roberto Cairo como Jimeno. No me gustaría estar en tu pellejo, Jotita. Berta Collado como... Ay, no. Vamos, quita la mano. Sí. Yo hablo en suelo. Mano local como... Ricardo. Cristina Pedroche como... ¿Cristina Pedroche? Y Pepe Mediavilla como... La Voz de Dios. Una serie creada por... Juan Manuel de Vega. Dirigida por... Jorge Romeo.